¿Qué es la economía de Piñera? En los tres o cuatro años anteriores, sé que hay una mejoría en ese sentido, pero sin embargo han aparecido también problemas de tipo social y de tipo político que hacen difícil cómo se proyecta esto hacia el futuro. Por ejemplo, la parte económica y la parte seguridad fueron las dos grandes promesas por las cuales fue elegido el presidente Piñera. Y en cierta manera le van a pasar la cuenta también por esos dos factores. Yo creo que en las dos materias el gobierno tiene logros y cuestiones que no han funcionado tan bien. En la materia económica, por ejemplo, claramente ha habido un avance. La economía crece de cerca del 4% este año. Pero por otra parte, todos los indicadores que vemos de la percepción de las personas de cómo se está comportando la economía, incluso las cifras del empleo, que ha habido alguna discusión sobre cómo están viviendo, son más bien confusas y contradictorias. Entonces, hay algo que no anda bien ahí. Y en la parte seguridad, yo creo que el gobierno tuvo una muy buena performance en seguridad hasta que apareció el caso Catrillanca, diría yo. Porque realmente toda la reforma que se hizo en Carabinino, todo el tema de la delincuencia, fíjate que ya la gente se le olvidó por primera vez en muchos años, la percepción de la gente de la victimización, del temor, disminuyó. Ahora, el caso Catrillanca como que vino a dar vuelta a todo, pero también por eso digo que tanto en economía como en el tema de seguridad, el gobierno tiene logros, pero también están estos otros aspectos que son más complejos y resulta más difícil, por lo tanto, la evaluación.